Bueno, pues por una vez estoy de acuerdo con la señora Ayuso. En este país hace falta un instituto del español. Hace falta un instituto del español para que determinados personajes entiendan lo que significa la palabra mínimo. Mí-ni-mo. ¿Qué parte no entendéis de salario mínimo interprofesional? ¿Qué parte del mínimo no entendéis? Entonces, cada vez que hago un vídeo o alguien hace un vídeo sobre el tema este del salario mínimo, siempre salen los tuercebotas que van de empresarios por la vida con el mismo tema. Es que, claro, yo no le puedo pagar semejante dineral a una persona que está prendiendo. Pues sí, es lo que le tienes que pagar. Y si no se lo puedes pagar, no puedes contratar a esa persona. Tienes que trabajar tú tu negocio, ¿vale? Porque tú no tienes una bula papal ni un mandato divino que diga que tú te puedes hacer rico a cuenta de explotar a tus semejantes, ¿vale? No, es que, claro, porque está aprendiendo. Bien, pues la persona que está aprendiendo se le hace un contrato de aprendizaje, ¿vale? Con sus horas lectivas. Pero, claro, eso no os interesa. Vosotros lo que os interesa es tener una persona que cobre el salario mínimo y que os haga el trabajo de un oficial, de un oficial de primera o de un maestro de taller, ¿vale? Y las cosas no funcionan así. Mira, el salario mínimo es para trabajos sin capacitación. Por lo tanto, no hay aprendizaje que hacer, ¿vale? Si hay un aprendizaje que hacer, para eso hay unos contratos de aprendiz. Y si los demás, es que, claro, no le voy a pagar lo mismo que a uno que lleva cinco años. Claro que no, Zenutrio, claro que no. Porque al que lleva cinco años ya no lo puedes contratar con el salario mínimo interprofesional. Le tienes que pagar una oficialía o un peón o, en su defecto, una antigüedad. A ver si lo entendemos de una puta vez. Mi-ni-mo, ¿vale? Buscarlo en el diccionario, analfabetos. Buscarlo en el diccionario, analfabetos.